hola a todos hola nuevamente nos encontramos como siempre el domingo y de nuevo vamos a hablar sobre las personas de américa latina que estudian o viven aquí en rusia hola andrés hola leona también muchas gracias por unirse a esta transmisión hoy vamos a hablar con una amiga mía con la que me conocí en ecuador cuando yo vivía ya nos encontramos ella contó me contó un poquito su historia así que hoy vamos a saber un poco más sobre ella saludos a guadalajara también y muchas gracias por estar aquí y bueno ya saben que este proyecto se llama porque rusia vamos a preguntar la por qué en su momento ella ha decidido venir aquí a rusia a estudiar y también quiero decirles que que esta es la tercera transmisión hola alex alexander también muchas gracias andrés y estoy muy contenta que tengo personas amigos que me han ayudado con este proyecto que han aceptado mi invitación y también les quiero invitar la próxima semana vamos a hablar con una chica más y bueno en febrero también tengo algo nuevo para ustedes pero después les contaré creo que ya he hablado un poquito sobre la historia de este proyecto ahora quiero invitar a mi amiga a juntarse y vamos a hacerle preguntas y vamos a saber qué tal su experiencia aquí en rusia así que un segundo amigos y no me sale invitarla y no me sale invitarla vamos a intentar otra vez no sé qué pasó con mi instagram hola estela hola chicos qué gusto que hay personas que gustó que están aquí hoy hola javier también mientras nos está contestando mientras se está comunicando quiero decirles a todos muchas gracias por acompañarme aquí está bueno ya mismo se conecta entonces voy a volver a mandarle la invitación hablar para empezar a hablar con victoria se llama mi amiga y aquí está hola vicky hola alfilla cómo está bien gracias y tú qué tal cómo estás bien muchas gracias aquí esperando bueno hace mucho que no hemos hablado creo que desde que me fui de ecuador no nos hemos vuelto a hablar así que para mí también será muy emocionante hablar y charlar contigo hoy día antes de antes de empezar hacerte preguntar puedes contar un poquito sobre ti no sé un pequeño resumen para después claro que sí bueno buenos días bueno buenos días con todos los que estén conectados gracias por estar aquí por saber un poquito por saber un poquito más de del país de alfilla de rusia de una amiga muy muy querida que se le extraña mucho mi nombre es victoria tengo 31 años soy médico y vivo aquí bueno por ahora en quito en ecuador tú eres de quito no soy de embato pero viví toda mi vida aquí ya está bien hace cuánto estudiaste bueno primero dijiste que estudiaste en ucrania y después viniste a estudiar a rusia cuéntame por qué decidiste ir a ucrania primero y después por qué cambiaste tu opinión de quedarse allá y venir a estudiar aquí ya bueno primero siempre he querido salir del país entonces se me presentó la oportunidad mis padres me apoyaron y pues me fui a ucrania ahí estuve el primer año de de idioma y después ya pasé pues a la facultad estuve allá siete años en total y después fui a hacer una especialidad en rusia y decidí rusia porque por muchas razones primero pues ya conocía un poquito digamos la cultura porque se parecen bastante más no son iguales qué más a las tradiciones la comida pues era un poco más fácil para mí adaptarme a eso que ir a otro nuevo país o incluso regresar a ecuador sobre todo por el idioma porque como no tenía que hacer otra vez el idioma entonces eso me facilitaba muchísimo y pues rusia siempre mamar hacía como dicen no entonces siempre ha sido una curiosidad súper grande conocer y pues ahí también conocí bueno tuve la oportunidad de conocer una buena universidad tuve chance de ir allá de conectarme directamente con ellos y pues viajé hacia hacia rusia y pues bueno yo viajé a una ciudad pequeña que se llama zarato ajá es muy bonita es pequeña igual en en rusia hay muchas ciudades todas todas las ciudades son distintas no hay mucho más grandes más pequeñas pero quería un lugar no tan grande porque pues no sé siento que es un poco más fácil adaptarse a un lugar pequeño y después a uno más grande y ya y después pues me fui conociendo varios lugares varios amigos sobre todo porque al conocer el idioma pues te facilita mucho las cosas entonces ese fue mi plus antes de irte a Ucrania sabías algo no sé si estudiaste ucraniano o estudiaste ruso allá no yo estudié en ruso lo que pasa es que bueno hace muchos años atrás se hablaba pues el ruso como decir en la calle y el ucraniano también pero bueno hoy en día sé que no se habla nada de ruso en Ucrania es como totalmente casi que prohibido entonces la mayoría de gente si te entienden te hablan pero lo que te entienden lo que tú hablas más no te te responden en ruso sino en ucraniano porque después de terminar allá pues tuve la oportunidad de volver un año otra vez como en vacaciones y ahí me di cuenta y tuve ese como ese shock ese golpe que ya no se habla aquí es entonces eso pero yo cuando fui allá no sabía nada o sea empecé desde cero y yo pienso que es mejor porque la verdad es que en Ecuador cuando te enseñan tuve un amigo una compañera que estudió creo que unos dos meses antes de irnos porque ella nos conocimos allá antes de irnos y pues todo lo que ella le enseñaron en dos meses nosotros aprendimos en una semana entonces no era porque también siento yo que o sea personalmente pienso que cuando vives en el lugar donde se habla ese idioma es mucho más fácil porque escuchas todo el tiempo radio televisión anuncios la gente entonces es mucho más fácil aprender ¿en qué ciudad estudiaste en Ucrania? en Ucrania estuve en Vinitsa un lugar a tres horas de Kiev de la capital igual no tan pequeño pero sí un poco menos que Kiev pero bonito igual con mucha historia muchas tradiciones y sobre todo porque la universidad donde estaba era la universidad nacional de Pirogov y bueno tiene mucha historia y entonces por eso también ¿y se te hizo difícil aprender el idioma primero y después estudiar el ruso más que todo? claro o sea sí es difícil primero porque bueno tienes un alfabeto distinto tienes bueno los números sí son iguales el acento la forma de hablar que si no pones una letra como el miakisnak ya se cambia totalmente el sentido entonces también eso es cosa de pronunciación la fonética es súper importante entonces tuve el chance de conocer varios amigos que en la facultad que obviamente la curiosidad de ellos es conocer un extranjero ¿no? entonces ellos finalmente nos ayudaron bastantísimo porque ellos eran de allá nativos entonces nos ayudaban con pronunciar bien las palabras saber cómo eran las palabras entonces igual mi profesora fue muy muy buena bueno había una como un no era bueno que no sabía inglés pero a la vez era bueno porque no trataba de traducirnos sino nos enseñaba solo en ruso entonces lo más chistoso fue que cuando nosotros llegamos no había diccionario de español ruso ruso español entonces sin diccionario en ese tiempo internet poco entonces fue bastante complicado pero a la vez fue un plus también porque teníamos que aprender como sea entonces nos daba ese empuje a seguir aprendiendo el diccionario el diccionario nos llegó un mes después de estar ahí entonces fue complicado sí para mí incluso ahora es interesante antes justo antes de empezar la transmisión estaba hablando con Kevin que cómo voy a hablar contigo en español porque ya me acostumbré a hablar contigo en ruso creo que siempre conversamos en ruso y se escucha interesante ahora y es otra otro tipo de experiencia tener una charla en español en español cuánto tiempo no sé más o menos no cuánto tiempo te ha tomado aprender bien bien no sé entre comillas bien no para ti para sentirte cómoda para poder estudiar para poder conversar entender cuánto tiempo tuviste que estudiar ruso bueno eso es relativo porque bueno cada uno tiene su forma de aprender no entonces yo personalmente o sea los cuatro meses ya sabía leer obviamente a primero aprendes creo que leer más fácil que hablar por el miedo y no sé la vergüenza que te da que no hables bien pero a los cinco meses podría decir que ya hablaba y entendía un 70% porque también eso ese mes que no tuvimos diccionario nos ayudó después conocimos gente de ahí siempre ha sido de la idea de que si conoces o te haces amistad de gente que no es de tu no es de latinoamérica en este caso que no es hispanohablante pues es mucho mejor incluso había gente de otros países que aparte no hablaba inglés entonces sí o sí en ruso tocaba en ruso entonces creo que los cinco meses ya puedo decir que aprendí no mucho está muy bien vamos a saludar a los chicos bueno aquí leo nos dice buen día Sasha también hola y hola a todos los que se han juntado a nuestra transmisión ahorita y vicky sabes que quería preguntarte cuánto tiempo en total pasaste en ucrania y después en rusia ya en ucrania estuve siete años el año de o sea los seis años de carrera y el año de de la de la pat gatavite en mi facultad el año de preparatoria y sí siete años y después en rusia estuve dos años dos años y un poquito una parte bastante grande de tu vida pasaste fuera del país sí cuéntame en rusia también conocí muy buenos amigos muy buenas personas que creo que están conectados también qué bueno bueno les puedes mandar saludos entonces desde desde hace cuándo estás en ecuador hace cuánto volviste a tu país hace tres años más o menos estoy aquí ya cuéntame tu primer día en rusia vamos a hablar sobre mi país un poquito o si recuerdas tal vez recuerdas más tu primer día en ucrania también nos puedes contar qué tal fue todo y ya el primer día en los dos países pues es súper similar porque primera llegué en invierno llegué como a mediados de octubre entonces la nieve el frío para rusia fui un poquito más preparada porque con abrigo y cosas de la nieve no pero en ucrania no ahí sí no teníamos nada nuestra profesora nos llevó incluso a comprar la ropa adecuada porque teníamos de ecuador pero esa no te sirve allá si acaso para ponerte por abajo lo que nos llamó la atención a mí sobre todo en los dos países es que la gente es muy amable pero para nosotros los latinos pensamos que son fríos y que están enojados por su acento por la forma de hablar entonces es como uy me da miedo hablar no sé decir algo pero pero es su forma de ser o sea incluso si te si se acercan a ayudarte es totalmente normal o sea son súper amables pero eso ya entiendes después y sí pero eso fue lo que más se se asimila en los dos países porque llegué en invierno entonces el frío tenaz en rusia sí mucho más frío que cuando estuve en ucrania entonces esa fue la diferencia más grande y bueno dónde te gustó más en ucrania o en zarata o sea no puedo escoger uno en particular porque los dos tienen cosas distintas tienen cosas muy bonitas por ejemplo en zarato yo sé yo vivía en bueno en zarato cruza pues el río volga entonces ahí se siente mucho más frío por el viento entonces era mucho más frío desde que llegué entonces ya ya me acostumbré y incluso ahora me gusta más el frío y extraño muchísimo el invierno aunque digan que no que frío pero no en realidad sí se extraña full porque el verano es tú sabes demasiado caliente demasiado calor entonces no se puede prefiero el frío la verdad sí es interesante yo mis padres de hecho son de zarato son de una ciudad pequeña cerca de zarato y viajé en invierno una vez allá y hacía como 10 bajo cero y para nosotros en ucrania en mi ciudad no es tanto frío aquí se supone que es más o menos no es templado tampoco pero es bueno agradable para salir a hacer cosas pero allá en zarato sentía muchísimo frío y creo que bueno está relacionado con el río porque volga parece mar en algunos lados es tan grande el río y debe ser por el viento y la humedad que se siente tan diferente aunque esa ciudad se supone que no está tan cerca a Siberia a las partes más frías de Rusia pero sí hace bastante frío sí pero es por volga yo también decía pero por qué hace más frío aquí porque después viajé a otra ciudad a conocer y decía pero es que aquí no es tan frío y ahí me explicaron que era porque volga pasaba hoy es el río más grande más largo de Europa entonces cruza por zarato la gran mayoría entonces por eso es súper frío sí debe ser cuéntame sobre no sé algunas cosas que te sorprendieron durante tu vida aquí en Ucrania y en Rusia también algunas cosas que hasta ahora no puedes olvidarte ah varias cosas bueno primero que como el río se congela en Venezuela también había uno pequeñito pero igual se congelaba entonces nosotros no sabíamos que por ahí pasaba un río y nos fuimos a caminar y después nos dijeron que estábamos locos porque es súper peligroso caminar porque si se rompe te caes y entonces es súper peligroso no pasó nada ¿no? no no o sea no pasó por suerte no pasó pero nosotros caminamos largo y no no pasó nada fotos y que sí que no pero pero fue lo más loco digamos que hicimos después en cuanto a la comida eso sí totalmente distinto nada de lo que hay en Ecuador tú sabes también por ejemplo hay cosas que yo he intentado encontrar aquí y no hay entonces yo al menos extraño mucho algunas cosas que o ucranianas sí 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 en la comida sí se parecen bastante porque son en culturas son un poco parecidos entonces sobre todo el borscht ese sí me encanta y extraño bastante no lo aprendí a hacer lamentable gente bueno entonces algún día algún día te contaré pero tú como sabes ruso y puedes conseguir cualquier receta en internet ahora hay muchas recetas en YouTube también ver cómo se hace en Ecuador hay todos los productos necesarios para hacer borscht para hacer el borscht sí también el plop que es algo también como que típico ese sí aprendí a hacer entonces sí he hecho algunas veces ¿qué más? la comida eso es lo que más porque hay como decir la ensalada rusa que le llamamos aquí en Ecuador no es la ensalada rusa de allá es súper distinta entonces cuando dicen ah es ensalada rusa y yo no no es sí también lo puedes hacer es muy fácil de preparar sí 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 lo he hecho también ajá ¿qué más? la gente bueno ya después en Rusia como yo ya podía hablar bien el idioma entonces eso me ayudó bastante a conocer mucha gente hice muchos amigos lo que sí creo que es como una recomendación es siempre tratar de hacer amigos no sólo de tu mismo país de tu mismo idioma sino de otras culturas porque así incluso aprendes el idioma muy muy bien ajá y había veces que yo hablaba por teléfono y la verdad es que la gente pensaba que era rusa pero era porque yo eh bueno aprendo bastante de oído entonces eh trataba de imitar los sonidos y así me ayudaba bastante entonces es un un beneficio ajá entonces es súper importante aprender muy muy bien eso eh es lo principal después ya todo poco a poco ajá sí creo que sí y también bueno bastantes años has pasado aquí viviendo tantos años cualquier persona que tarde o temprano tiene que aprender ajá alguna cosa no sé que no te gustó durante tu vida aquí en Rusia y en Ucrania también ehm quizá no tener ceviche extrañará mi familia y creo que eso porque de lo demás no no es que no me gustaba entonces pues bien me aprendí me ayudó a ser más valiente de lo que yo era muy tímida ajá y entonces sí me ayudó muchísimo a a estar como más con los pies en la tierra y como estaba sola sí o sí sola contra el mundo entonces sí eso me ayudó mucho sí sí es siempre cuando vas a un país desconocido creo que maduras mucho más rápido sí de cuando vives sí porque ahí aprendí a cocinar ajá ahora ¿no te sabías hablar antes de… antes de irte no ¿y dónde vivías? ¿en una… ¿en una residencia o en un departamento? sí 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 siempre no, siempre viví en una residencia sí mm-no Z cómpico sí, đi emberto y si wrong aussi porque como te digo hay gente que no habla inglés m-hmm entonces te toca sí o sí hablar en ruso jajaja jajaja entonces hablas como sea con equivocaciones obviamente entre nosotros Entonces ya después te das cuenta, ay, hice este error, dije mal, un arreglo, no sé. Pero eso te ayuda full, entonces eso es muy bueno, digo yo, conectar con la gente a través del idioma. Entonces, sí, siempre viví en una residencia. Ya, muy bien. ¿Durante tus años de vida aquí has viajado alguna vez a Ecuador para ver a tu familia? Sí, durante todo el tiempo que estuve viajé dos veces. ¿Qué es lo que extrañabas más aparte de tu familia y ceviche de Ecuador? ¿Qué es lo que te hacía falta cuando vivías aquí? Sí, también extrañaba las cosas como que típicas del Ecuador. Sí, la gente también se extraña, pero se aprende a vivir sin eso creo yo. Obviamente siempre te hace falta, pero es más que todo la comida, eso es lo que más extraño. Creo que todos los chicos de América Latina extrañan la comida de allá. Incluso dicen que la comida de aquí no tiene sabor al principio, pero solo es la cosa. Sí, mientras conoces y además te aprendes a pedir, digamos, si vas a un restaurante, no sabes qué pedir porque no sabes qué es. Pero después aprendes de ir. Bueno, interesante. ¿Ahora qué es lo que extrañas de aquí de Rusia, viviendo ya en Ecuador tres años? Extraño la comida. Ahora yo extraño la comida, el frío y la gente que conocí eso extraña bastante. Sí tenemos todavía contacto, hablamos con ellos, con mis amigos. Pero sí, se extraña mucho. Muchas cosas, pero sobre todo el invierno. Porque no es como el frío de aquí de Ecuador, que en la mañana está frío, después hace sol y otra vez frío. Entonces no es lo mismo. Es todo el tiempo frío. Entonces eso sí, yo extraño eso. Interesante. Yo creo que aquí todos están, no sé, como que todos quieren salir de Rusia para no sentir el frío. Es el sueño de cada casi segundo ruso, que todos quieren ir a los lugares donde hace sol, donde hay playa. Sí, sí. Y resulta que sí, suele pasar al revés. Después de terminar tu carrera, en el momento de ya, no sé, hacer maletas y saber que ya ibas a regresar a Rusia, ¿pensaste en algún momento quedarte aquí? No sé si tenías ganas de seguir viviendo aquí en Rusia o en Ucrania, tal vez. Porque dices que fuiste un año más, ¿no? Para pasar allá. Ajá. Sí, o sea, fui de vacaciones, pero estuvo, sí, estuvo poco tiempo, pero en cambio ya conocía cómo ir. De hecho, la primera, fui dos veces. La primera vez fui en avión, que era lo más fácil, y después me arriesgué a irme en tren. Entonces me hice el viaje en tren. Fue larguísimo, pero muy bonito. Creo que fueron dos días de viaje, no me acuerdo, pero fue, sí, pero fue bastante, y fue como raro, porque hubo en, en la frontera obviamente te paran, y se suben un montón de policías, y te despiertan, y así, es como raro. Pero, pero es lo mismo que en el aeropuerto, cuando pasas migración, y ya, solo que ahí se siente un poco más raro, porque, uy, estás por tierra, ¿no? Pero es bonito. De ahí, sí, sí, pensé en quedarme, pero también quería volver a Ecuador, y no sé, sí quisiera volver nuevamente, sí extraño mucho ayer. Pero nunca has pensado en la posibilidad de quedarte para vivir aquí. Sí, sí, claro que sí. ¿Y por qué no tomaste esta decisión? Porque, bueno, como te digo, al principio yo quería regresar a Ecuador, y ya tenía, o sea, sí quería regresar, y después, bueno, se presentaron otras cosas, empecé a trabajar, y luego, otra vez quise irme, y luego ya vino la pandemia, entonces ya. Ah, entonces está en tus, como, planes, ¿no? En tus ideas de poder estar aquí. Bueno, espero que alguien día nos podamos encontrar aquí, en mi país. Será muy importante. Aquí nos manda saludos David. Hola, David. Hola. Y, ¿sabes qué quería preguntarte? Si conociste alguno, algunas ciudades más, bueno, dijiste que conociste más lugares de Rusia, ¿dónde estuviste? ¿Qué te gustó? Sí, verás, conocí algunas porque, bueno, yo me hice amiga de unas personas de Cabo Verde. Ajá. Entonces, ellas tienen, como hay más gente de su país en otros lugares, entonces, mi amiga, pues, me llevaba, y íbamos a conocer. Me anoté porque no me acuerdo. Verás, fui, bueno, a Moscú, obviamente. Ajá. Fui a Belgorod, a Nizhny Novgorod, Samara, bueno, Engels, que está ahí, sí, todo de Zarato, y a Krim. Bueno, Krim, yo fui cuando era parte de Ucrania, pero obviamente ya es parte de Rusia. Pero es muy bonito, ja, entonces fui a conocer eso. Ajá, no hay mucha diferencia en, bueno, el lugar siendo, sigue siendo el mismo, el mar sigue siendo el mismo, así que creo que conociste, conociste bien. Si es Ucrania o Rusia, da igual porque la naturaleza y todo debe ser lo mismo. Y, ¿te gustó el mar de allá? Sí, me encantó. Claro que es frío, 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 pero no es como el marcito de aquí de Ecuador, porque obviamente es el Pacífico, ¿no? Aquí. Pero es, el agua es súper linda, es cristalina, es, es diferente. Y no hay arena, sino muy poquito y hay más, o sea, es como piedra. Piedra. Entonces, sí, y para ir al mar, o sea, nosotros fuimos a Sebastopol, y de ahí cogimos como que un barquito que nos llevó hacia, hacia el lugar que teníamos que ir, como unos arrecifes, no sé, algo así era. Y ahí, ya estuvimos en el mar, o sea, no, no, fue como un medio mini viaje. Ajá, pero es muy bonito. Ajá, ahora los chicos que son, bueno, que estudian aquí en Rusia, también podemos recomendar visitar Crimea, sí, o Crimea, porque ya es parte de Rusia. Sí, sí, yo sí les recomiendo pulir, porque es muy bonito, es, es muy bonito. Y también, bueno, es como que el, el estilo de playa y algo así, o sea, es súper relajado. Y la ciudad es chiquita, pero es bonito. Sí, sí, en el mar aquí hay muchas ciudades pequeñas, igual que allá en Ecuador, en la costa, hay bastantes pueblos, que uno puede visitar aquí, es igual también. Bien, de las ciudades que visitaste fuera del mar, aquí en Rusia, ¿qué lugares te gustaron? No sé, algunos lugares tal vez te gustaría visitar otra vez. Sí, Moscú, obviamente. Sobre todo el metro, o sea, siempre me manejé cuando fui incluso en Kiev o en Moscú, manejarme en metro porque es muy bonito, y no te pierdes, sigues el mapa y no pasa nada. Pero el, el, es como un museo en cada estación de tren, de, de, perdón, de metro, y es muy bonito, o sea, es, es grande, es así, es súper, súper grande, obviamente es la capital, ¿no? Visitar todos los lugares turísticos, de ahí me gustó Bélgore, Bélgore es muy bonito. Claro que hay bastantes latinos, sobre todo colombianos, hay bastantes. Creo que fue una de las primeras ciudades que empezó a aceptar a los... de América Latina y después como que ya cada ciudad ahora intenta, las universidades de aquí intentan tener esa comunicación con los países de América Latina y con Colombia de hecho tenemos un acuerdo los chicos colombianos aquí no necesitan preparar muchos papeles creo que solamente necesitan hacer la traducción ni apostillados ni otro tipo de cosas no necesitan, entre Venezuela y Rusia y Colombia y Rusia creo que hay acuerdos, pero bueno hay que averiguar bien solamente lo digo porque escuché, no sé exactamente pero sí lo había escuchado antes ¿Por qué fuiste a ciudades no tan grandes? porque Belgarad, Nizhny Novgorod son ciudades bastante pequeñas en comparación con Moscú y no visitaste, no sé, San Petersburgo o alguna ciudad más grande sí, ya no alcancé, es que ya no alcancé a visitar San Petersburgo pero ese me faltó ese sí quería ir pero ya, ya no tuve chance pero, o sea, fuimos porque allá también había unos festivales en verano, ¿no? obviamente había cosas interesantes y como te digo tenía amigos de mi amiga allá entonces era más fácil llegar a un lugar donde había gente y donde te puedes quedar incluso sí, por supuesto entonces fuimos allá con la gente de Cabo Verde ¿Cómo ha cambiado tu vida? no sé, aparte de ser más fuerte aparte de poder manejar situaciones difíciles porque siempre te encuentras en un estado de pequeño estrés porque estás fuera de tu ambiente normal ¿qué más ha cambiado en tu vida después de vivir tantos años en Ucrania y en Rusia? bueno, cambió mi carácter un poco más fuerte, creo ¿qué más? ha cambiado en lo que, la toma de decisiones, cosas importantes tal vez mi estilo de vida porque aprendes muchas cosas de la gente de allá qué hacer, qué no hacer entonces tal vez adaptar un poco a lo que es de Ecuador pero principalmente aprender más idiomas porque eso creo que me ayudó a o sea, siempre me ha gustado pero ahora he aprendido más idiomas desde que empecé hasta ahora sigo aprendiendo entonces me gustan eso creo que me ayudó a descubrir que soy buena y me gustan los idiomas ¿Qué idiomas sabes? bueno, ¿qué idiomas hablas? aparte de ruso y español español un poquito inglés, ruso, alemán o sea, el portugués entiendo más, lo hablo un poquito o sea, muy poquito pero lo entiendo bastante y lengua de señas que es para las personas sordas bueno, eso, lengua de señas ecuatoriana entonces eso, eso pero cuando aprendí alemán es como un poco similar al ruso porque tiene igual reglas gramaticales es súper fuerte en cuanto al acento, la fonética entonces sí, aprendí eso me ayudó el ruso aprender el ruso me ayudó bastante a aprender otros idiomas porque es difícil es súper raro sí, debe ser ya como que un alivio no sé, aprender otro idioma después de ruso debe ser mucho más sí, sí, sí todo es más fácil interesante eso, no sabía que hablabas alemán para mí es muy complicado nunca yo también estaba bueno, tomaba clases de alemán en la universidad pero no me acuerdo nada no me gustó mucho y el idioma de señas es muy interesante ¿lo practicas ahora en Ecuador? sí, hay sí, hay rutas que sí con mi hermana practicamos para no olvidarse porque obviamente no es que diariamente tienes una persona sorda para hablar entonces para hablar en señas entonces sí practicamos igual cuando se ve en la televisión ahí hay esa personita abajo que te dice en lenguaje de señas entonces también ahí uno está viendo y practicando muy interesante a mí también me gusta mucho pero nunca he aprendido y como es en cada país es diferente primero tienes que aprender desde tu país del tuyo y después de los demás sí, sí pero bueno aprender ruso ha sido súper chévere porque ahí no sé aprende todo es más fácil este de aprender ruso ¿y lo sigues practicando ahora? el ruso sí bueno contigo hablando escribiéndonos pero con mis amigos hablo nos llamamos y escribimos así o sea hablamos por teléfono entonces sí no es que me he olvidado porque es difícil porque tantos años hablando el mismo idioma entonces no claro se me habrá olvidado alguna que otra cosita pero al principio por ejemplo yo no o sea pensaba en ruso la verdad y como cuando uno va ya piensa en español pero después tienes que pensar en ruso también porque eso facilita entonces había veces que ¿cómo se dice? pero ya después ya cambias el el chile o sea si empiezo a hablar con alguien ahorita en ruso tengo que me demoro unos 3 5 segundos hasta cambiar el cassette y después ¿cuánto tiempo? no sé si te acuerdas de ese momento cuando empezaste a pensar en ruso yo por ejemplo me acuerdo muy bien el día cuando me desperté en Ecuador después de vivir un año más o menos allá y empecé a hacer planes para mi día en español y me di cuenta que lo hago en español no sé fue un sentimiento tan bonito que hasta ahora me acuerdo esa mañana no me acuerdo la fecha por supuesto pero me acuerdo como me sorprendí yo misma de hacerlo en español ¿te acuerdas de ese momento cuando cambiaste mi chip? ajá sí súper clarito porque fue claro yo estaba en clases y había creo que un un receso y me fui a comprar algo en el supermercado y entonces empecé a pensar ajá tengo que hacer esto tengo que comprar no sé qué y por aquí se encuentran no sé qué cosa pero ya pensaba en ruso entonces como wow ¿qué estoy haciendo? pero te das cuenta o sea no te das cuenta al principio sino después como wow estoy pensando en otro idioma sí 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 exacto bueno sí creo que es un momento inolvidable en la vida de cada de cada persona que está viviendo en otro país y tiene que hablar quiere o no quiere ¿no? sí 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 antes yo hablaba con bueno no sé si has visto otra transmisión hablamos con una chica que vive ahora aquí en Rusia y tú ya terminaste tu carrera ahora estás trabajando puedes no sé decir y contar tu experiencia de cuando recibes ya tu título de Rusia qué es lo que haces en Ecuador si es difícil volver con de otro país con título de otro país encontrar trabajo y cómo es el proceso cómo es todo ¿no? cuando estudias fuera de Ecuador bueno si es que hablamos cuando yo recién regresé sí fue un poquito complicado porque aquí en el Ecuador bueno todas cosas de burocracia me ponía muchas que me falta este papel me falta este certificado me falta no sé qué cosa entonces es como a ver yo no la universidad no está a la vuelta de la esquina se tardan días en traerme alguna cosa así que sí se me complicó un poquito pero por temas de burocracia porque de ahí ya me legalizaron el título que pasó más o menos tiempo y ya después y ya encontré trabajo pero pero eso de rivalidad el título bueno ahora no sé cómo esté pero creo que debe ser más fácil porque como todo es en línea también entonces no es tan complicado cuando yo llegué y tocaba ir a hacer la cola y y ver que no es aquí sino es allá es en otro lado es en otra oficina entonces te dan las vueltas ahí mismo entonces sí sí fue un poco complicado porque aparte que no saben porque como está en otro idioma que no es ni siquiera inglés porque no sé si hablan inglés entonces para ellas era como que no entiendo no sé no está bien entonces eso es lo malo pero pero después y ya tanto insistir ya pues ya me reconocieron y tranquilo pero ese es como molesto porque vienes para poder apoyar a tu sociedad pero te ponen trabas entonces es como ay no y otra vez bueno seguir insistiendo bueno tú como eres médica no sé si sentiste diferencia en la educación de los chicos de tus compañeros que estudiaron en Ecuador y lo que aprendiste tú aquí ¿hay alguna diferencia entre los conocimientos que ahora tienes tú no en conocimientos no creo porque como todo la medicina es en todo lado es igual el idioma nada más cambia quizá la forma de tratar a los pacientes no sé como nosotros desde muy temprano ya tenemos contacto con pacientes aquí creo que es después del segundo tercer año no sé entonces sí te limitan un poquito pero creo que eso o sea de ahí cada quien tiene la forma de tratar pero sí eso es como que un poquito la diferencia porque tienen como un poco más nosotros tuvimos un poco más de tiempo con los pacientes desde muy temprano entonces te lanzan el ruedo entonces ya aprendes y aprendes a tratar a los pacientes obviamente allá se trata de una manera distinta que aquí pero pero después vas combinando porque vas conociendo también cómo está la sociedad en donde te encuentran y qué es lo que requieren tratar de mejorar tal vez algunas cosas pero poco a poco porque te pregunto porque he escuchado cuando vivía en Ecuador tenía mucho contacto con los chicos que trabajan en el ambiente de petróleo que estudiaron aquí en mi ciudad en mi ciudad hay una universidad muy buena de petróleo y cuando volvieron en Ecuador me decían que lo que enseñan allá es muy diferente a lo que enseñan aquí por eso no sé si en medicina hay alguna existe alguna diferencia y ahora conozco a los chicos que están estudiando medicina aquí también no sé qué tal les parecerá todo después al momento de volver a su país en claro cuánto tiempo porque el cuerpo humano es el mismo entonces creo que por ese lado tal vez sea igual en todos entonces solamente el idioma cambia no sé posiblemente la tecnología o algunos métodos tal vez ah claro eso sí 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 en tecnología obviamente hay aquí hay también mucha tecnología allá también tienen la suya usan cosas también de como el de de muy mucho tiempo atrás pero te enseñan como que lo viejo y lo nuevo entonces para ver diferencias y eso ajá más que todo como apoyo para saber que antes se hacía así y ahora se hace así y hubo una mejora incluso bueno creo que sí es una como no sé es un método muy bueno para cuando estás en las condiciones donde no hay tecnología se puede también utilizar lo que utilizaban antes lo que se aplicaba antes ¿cuánto tiempo te demoró hacer todo el papeleo después de llegar a Ecuador? no sé creo que un creo que casi un año no sé entre ir y venir que sí que me falta que no sé pero o sea estaba haciendo otras cosas traducciones y y enseñaba otras cosas también estuve en eso de quizomba lo sabe entonces eso me ayudó también porque eso lo aprendí allá en en Rusia aprendí ¿bailar quizomba? sí hay muchos chicos aquí que vienen y toman clases de baile de no sé salsa de bachata de quizomba creo que eres la primera quien tomó clases aquí en Rusia de quizomba y después después de pensar aquí todos pensamos que allá todos saben bailar y vienen y aprenden a bailar aquí es que eso también me gusta porque yo conocí a una una chica rusa una amiga que ella era profesora de español ella estudió idiomas entonces era profesora de español y nos conocimos en un baile de esos de verano entonces de ahí yo la ayudaba a ella porque cuando salió de maternidad yo la reemplacé entonces yo era profesora de español y ahí claro en lo que es salsa y merengue eso no porque creo que uno como latino creo que todos saben no sé o algo pero en cambio quizomba es algo distinto o algo nuevo entonces por eso creo que eso nos dio cuando vi que había eso y fui ese día que te conocí fue como wow quizomba que bonita entonces me voy porque hay ahora ahora obviamente por la pandemia es difícil pero en ese tiempo como que no había entonces decía porque no hay si es bonito sí yo también conocí bueno primeras clases vi y tomé aquí en Rusia y después fui a Ecuador y no podía encontrar lugar porque no había donde aprender que chumba mencionaste que trabajaste ¿qué más hiciste aparte de dar clases de español aquí en Rusia? ¿trabajaste en algo más o solamente en... o sea no podía trabajar por... o sea legalmente no porque obviamente tienes la visa de estudiante pero más que todo fue en unas cuantas clases de salsa o sea le ayudaba a mi amiga porque a través de ella fue que conocí todo eso y de ahí conocí a otros amigos y a ellos les enseñaba español entonces eso fue lo principal porque obviamente te dicen ay eres latina y hablas español entonces les gusta y y empiezas a enseñar entonces eso como que era bonito que la gente quiera se interese por tu idioma y quiera saber no solo de ti sino de tu cultura que le cuentes entonces fue un poco más fácil porque como yo sabía ruso entonces era más fácil explicarles el porqué de cada cosa entonces eso era como algo bueno entonces por eso también mi amiga me pidió que le le haga el cambio entonces ahí conocí a muchas personas a través de el español y de la quizoma ¿qué tal ser profesora de idiomas? no sé es bonito porque o sea yo lo veo por el lado que tú enseñas a alguien tu idioma y que se interesa en saber tu idioma es chévere es muy bonito entonces dices o sea yo tenía en mente como qué chévere ellos van a poder entender cuando vean algún anuncio o cuando vean alguna película o no sé por ejemplo había gente que se interesaba en aprender español por saber qué dice la canción que están bailando entonces lo único de aquí si quieren saber qué están bailando y qué significa cada una cosa entonces eso también como que les motiva y aprenden español ¿conociste un poco más de español dando clases? no sé tal vez pensar claro sobre tu idioma sí te pones a pensar en que ok no tenemos tantas reglas como en el ruso como determinadas pero pero sí hay cosas que realmente son difíciles para uno que hable español o sea es un poco extraño esa sensación de que uy ¿y esto cómo se dice? ah tú aprendes en la escuela aprendes en el colegio que traigo español como en literatura pero ya enseñar es un poco raro porque tienes que acordarte porque uno lo hace así sin pensar en que es una regla o sea intuitivamente pero ya enseñar tienes que enseñar cómo y por qué o sea siempre dar el por qué siempre es no sé ver un poco más allá de lo que sabes hablar de lo que estás acostumbrado recuerdo que siempre me preguntaban en Ecuador y en Colombia cuando estuve en Colombia qué es lo que me parecía más difícil del español y yo decía que el subjuntivo que es lo más complicado para nosotros aquí y me decían los chicos ¿y qué será? ¿qué es? ¿no? el subjuntivo en español que ni ellos sabían qué es aunque lo utilizan todos los días y lo manejan muy bien así que ser exacto es que ese es el problema que no sabes sabes que se llama el subjuntivo pero eso porque aprendiste en la escuela pero lo haces así hablas y lo estás utilizando pero no no dices voy a utilizar el subjuntivo entonces y lo piensas antes de hacerlo sí sí así es ajá bueno Vicky o sea se pasó el tiempo rapidísimo ya casi se nos acaba la hora antes de terminar y despedirnos quiero pedirte que no sé des algún consejo a las personas que quieren venir a estudiar a las personas que están estudiando también porque tú ya sabes cómo es regresar después de tanto tiempo de vivir aquí en Rusia y no sé alguna cosa más que te gustaría decir y compartir ya bueno yo les el primer consejo que les quiero dar es que aprendan el idioma sin traducir a su idioma nativo porque eso complica muchísimo las cosas porque tienes que ya después te das cuenta que empiezas a traducir y debes traducir dos veces entonces eso no te ayuda a aprender entonces tratar lo más que se pueda de aprender en el idioma no solo en ruso o en cualquier otro idioma que quieras qué más tratar de no tener miedo al hablar no importa si hablan con errores pero traten de hablar eso sí es súper importante qué más tratar de hacer amistades de otros nativos si es que es posible o de otros países que no hablen que no tengan un idioma en común eso es eso es bastante importante porque así hay prácticas del idioma que estás aprendiendo y qué más que no tengan miedo que sobre todo hagan lo que les gusta que no tengan miedo a hablar no tengan miedo a decir no tengan miedo a sentir e incluso cuando están en otro país es normal extrañar y sentirse triste está bien pero pero deben saber que lo están haciendo por algo porque por su futuro ¿no? y y pues ya ahora con la tecnología no es difícil comunicarse todos los días cuando yo estaba en Ucrania en Ucrania sí porque en Rusia ya había más tecnología sí era un poco complicado porque solo era llamadas de teléfono y el internet solo fin de semana porque no había en todos lados entonces eso era bastante triste pero bueno sí entonces ¿qué querías decir? perdón por interrumpirte no no solo era eso solo quería decir que antes había bueno hace muchos años como 20 15 años la gente viajaba sin internet ¿no? y no sé cómo comunicaban a través de las cartas a través de teléfono como dices tú sí de cartas creo también sí yo me comunicaba con mi familia y con mis amigos primero el correo electrónico en ese entonces era el messenger que había en la computadora no sé quizá ya muchos no conozcan eso pero era muy bonito entonces yo me comunicaba por medio de correo y cuando podía pues tenía que poner una tarjeta para llamar a mi casa entonces de ahí compraba de creo que era de 20 no sé y hablaba como una hora y media sí entonces era el fin de semana de ley todo el tiempo pero después ya poco a poco ya vino el internet ya tecnología teléfonos más modernos entonces ya era más fácil después ya Facebook no sé Whatsapp ya es más fácil ajá pero tratar de de no o sea utilizar el diccionario pero no mucho a la vez porque también te ayuda a conocer otras otras palabras incluso que se habla ahí en la ciudad o en el país donde estás que no están en el diccionario sí sí es verdad cuando bueno ahora estando en Quito tienes a algunas personas rusas tal vez conoces a alguien de Ucrania con a las que puedes no la verdad es que no hay conocí a una señora que me ayudó a traducir y con ella hablaba en ruso ajá y contigo bueno sí contigo sí todo el tiempo bueno sí entonces si alguien de mis amigos quien vive en Quito ahora nos está viendo o nos va a ver después porque voy a guardar aquí esta transmisión y también publicarla en YouTube te ven que te escriban para que sí escriban con ellos porque tenía bastantes amigos y nos reuníamos a practicar también ruso así que espero que algún día se pueda salir libremente para poder volver a hacerlo sí sí en este momento una pregunta y ya no más creo que ya tendremos que despedirnos después al rato de tomar tu decisión no sé ¿cambiarías la decisión o alguna cosa en tu pasado para poder cambiar algo ahora? no sé por ejemplo yo no sé si viajaría si ahora me saldría esa oportunidad o si yo volvería a hacer lo mismo no sé si viajaría a Colombia sabiendo toda la situación que hay porque cuando fui no sabía nada porque ahora me da miedo antes no me daba miedo ahora no sé si te gustaría cambiar algo creo que no porque todo lo que hice en su momento pues me ayudó en lo que soy ahora sobre todo en lo que es ahora mi persona entonces creo que no cambiaría nada tal vez viajar un poco más pero sí solo eso porque de ahí no no creo que quisiera cambiar algo más qué bueno entonces me alegro mucho que te gustó tu experiencia aquí por todo lo que me has contado se siente que te gustó estar aquí y además quieres volver entonces te esperamos aquí para pasar por favor sí para pasar juntos muchas gracias por aceptar mi invitación gracias por esta conversación creo que es la primera vez que conversamos tanto y que en español y que nos conocimos un poco más también así que gracias por estar aquí a todos los chicos también por participar en esta transmisión y vi que estamos en contacto también muchísimas gracias a ti muchas gracias por hacerme parte de tu de tu live y gracias por por contar conmigo y por permitirme contarles mi experiencia y también agradecerte por por esa linda amistad que ahora pues tenemos y espero verte pronto a ti a Tato y a tu bebé espero verles pronto saludos muchas gracias espero que algún día nos podamos ver y encontrarnos de nuevo gracias a Andrés también y voy a despedirme te mando un enorme abrazo saludos saludos a todos chicos también que pasen bien que tengan un lindo día al otro lado del océano y aquí ya estamos de noche vamos a descansar que tenga una linda noche todos los que están cerca de rusia y en rusia también abrazos y me despido chao chicos chao 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 chau